¡Hola, bichejos! Hoy me encuentro aquí con Drogo, nuestro American Staffordshire Terrier y los hurones. Y os voy a contar un poquito más sobre la raza de Drogo. No vamos a hablar del origen de la raza ni diferencia con otras porque si no se va a hacer un vídeo muy extenso. Simplemente os voy a decir que proviene de Inglaterra y se perfeccionó en Estados Unidos donde se convirtió en una raza mucho más musculosa y pesada. El Amstard, que es el American Staffordshire Terrier, es un perro estéticamente musculoso pero de tamaño mediano. ¡Déjale la oreja! A priori se le ve como si fuera un perro muy lento pero realmente es un perro muy ágil. Como veis tiene una cabeza ancha y su mandíbula es bastante potente, lo que hace que tenga estos mofletes tan característicos de la raza. Tiene un cuello grueso, arqueado y sin papada. Sus orejas deben de estar en la parte más alta de la cabeza y deben de ser semicortes. Antes se le solía cortar las orejas que quedaban una cosita así, pero ahora eso realmente lo hacen por estética pero ahora está prohibido. La cola es gruesa en la base y luego en la puntita se va haciendo más delgadita. Esta raza de perro tiene el pelito corto, duro y brillante, por lo que hay que cepillarle una o dos veces a la semana y deberíamos de bañarlo cada mes o cada dos meses. Suelen medir de 40 a 50 centímetros de alto y pesar de entre 25 a 35 kilos. Ya que sabéis cuáles son las características físicas del American, vamos a pasar a su carácter. Como pasa con todas las razas, el carácter depende de la educación que le dé el dueño al perro. A pesar de tener fama de ser un perro fiero, asesino y peligroso, realmente este perro es un perro curioso, alegre y muy confiado. Son perros muy sociables y extrovertidos por lo que jugarán con otros perros sin dudarlo. Voy a fijar con esos sospeitions. Damos Pixel! Es un perro que tiene muchísima energía y pesa mucho, por lo que podría hacernos daño a la hora de subirse encima de nosotros, hacernos cabezazos sin querer o incluso empujarnos. Al tener tanta energía necesitan hacer mucho ejercicio físico y tener muchísima estimulación, por lo que debería de salir dos o tres veces al día y al menos 30 minutos. Sin embargo, en casa es un animal muy tranquilo y muy sociable con todos los animales. Se llevará genial con todos si los acostumbramos de pequeños. A Drogo, por ejemplo, desde que era pequeñito siempre lo hemos acostumbrado a todos los nuevos miembros de la familia que han venido y siempre hemos podido confiar en él a la hora de dejarle con ellos porque nunca les ha hecho nada. Y de hecho antes también teníamos la costumbre, ahora no porque ya son muchos, de hacerle una fotito con los nuevos miembros de la familia. Desde mi punto de vista, esta raza de perro es la que más transmite a través de sus ojos. Tiene una mirada muy profunda que te ayuda a saber qué es lo que está pensando. No vas a saber realmente lo que piensa, pero haces una idea. Como he dicho, todo depende de la educación, siempre con refuerzo positivo. Más que castigar cuando hagan algo mal, hay que recompensar cuando hagan algo bien. Como con otros perros, se necesita hacer un proceso de socialización con otros perros porque la mordida de este perro puede hacer bastante daño, sobre todo a perros más pequeñitos. ¡Gracias! 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 Si desde pequeños les enseñamos a socializar con otros perros, entonces en un futuro no tendremos el problema de que ese perro sea miedoso y que tenga problemas de comportamiento. El American Staffordshire Terrier en España y en otros países se considera un perro potencialmente peligroso. Por ese motivo, el uso de bozal y correa es obligatorio en espacios públicos, aparte de tener la licencia de perro potencialmente peligroso y el seguro de responsabilidad civil. Yo personalmente espero que se tome nota porque no existe un perro potencialmente peligroso por naturaleza. Todo depende de la educación. Bueno, mis chicos, aquí se acaba el vídeo. Siento mucho, se escucha mucho viento, pero hemos aprovechado que sacábamos a Drogo con los hurones para grabarlo y que sea un fondo diferente, más verde. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Y como ya nos vamos conociendo, o yo creo que ya voy conociendoos, sí, voy a hacer un vídeo de Ragnar. No os preocupéis, Ragnar también va a venir, pero también me gustaría hacerlo de Drogo y le tocaba a Drogo, el pobrecito. Y nada, paciencia, que ya tocará Ragnar. Y nada, lo dicho, que con educación el perro se puede acostumbrar a cualquier tipo de animal. Sí que es cierto y esto también hay que tenerlo en cuenta, que hay perros que tienen instinto. Y también depende un poco del calazo del perro. Y nada, seguirnos en la cuenta de Instagram, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Y os diré adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!